La cumbre de jefes de estado y de gobierno del sistema de la integración centroamericana a realizarse el 27 de junio en nuestro país comenzó desde este lunes con algunas reuniones técnicas que lo que hacen es preparar los documentos que se firmarán el jueves por los presidentes de cada país. La declaración abarca muchos temas porque como le digo recoge el trabajo de distintos equipos técnicos e incluso reuniones de ministros especializadas, por ejemplo de ministros de agricultura, de ministros de trabajo, de ministros de economía o de comercio exterior. Cada grupo genera sus propios documentos, sus propias propuestas de textos para ser incluidos en la declaración, lo que hace que la declaración sea multitemática. Los temas que incluye esta declaración tienen que ver con el ambiente, agricultura y seguridad y se estará preparando durante este lunes y martes. Ya para el miércoles se mantendrá lo que es la reunión de cancilleres previo a que los presidentes se encuentren el jueves en el Hotel Intercontinental. Según Carlos Roversi, ministro de comunicación, una reunión más del SICA en el país viene a reforzar la imagen internacional de Costa Rica. Una presidencia muy exitosa bajo liderazgo de la presidenta Chinchilla y del canciller Enrique Castillo, donde hemos logrado además de tener una convocatoria excepcional del presidente Obama y del presidente Peña Nieto en materia de la integración centroamericana y del Caribe, en caso de República Dominicana, también es una posibilidad de seguir avanzando en temas como la reforma institucional del SICA, que será parte de la discusión, para tratar de ser más transparentes, más efectivos. Según nos informó el canciller de la República, Enrique Castillo, aún faltan mandatarios por confirmar su presencia. Sin embargo, el de Guatemala ya lo hizo, así como el de República Dominicana y Belice.